Hola amigos, bienvenidos al canal de Rancho 5 Talentos. Les saluda su amigo Jesse Colón. Hoy me encuentro aquí en la Feria Nacional de Zacatecas. Y estamos aquí en la área de exposición de ganado para un evento especial que van a tener aquí este año 2024. Aquí Zacatecas ha sido escogido para la exposición nacional de la raza limosín. Entonces ya llegamos, aquí está todo el equipo de Rancho 5 Talentos. Está Lupe, está Osvaldo, está Mauricio, hasta vino el hermano de Osvaldo Jesús para acompañarnos y vamos a estar viendo el ganado. Vamos a estar hablando con creaderos de la raza limosín. Y hay también una raza bramosín que vamos a enseñar en estos videos. Así que vamos a ver si podemos hablar con representantes de la asociación, como criaderos, para poder también compartir con ustedes los atributos de esta raza hermosa. Un aficionado, un ganadero puede apreciar en cada raza sus atributos. Y hoy vamos a aprender la raza limosín para ver dónde encaja en la ganadería aquí en nuestro México. Acompáñennos en este video amigos. Vamos a estar pasando entre los animales y en cada estación se puede encontrar el nombre de la ganadería. De dónde viene un correo electrónico para contactarlos. Y muy interesante, algo que me gustó, es que arriba de cada animal puede ver ahí la descripción del animal. Tiene su nombre, trae su fecha de nacimiento, nombre de padre, madre, pureza racial, a un número de ADN, su número de registro. Y luego dice si este animal es producto de inseminación artificial, transferencia de embrión o monta natural. Entonces tienen todo esto para que los que vienen a ver estos animales pueden ver cuál es la información de este animal que están viendo. A mí me interesó mucho ver las edades. Hay animales aquí que nacieron en 2023, algunos nacidos en 2024, como hay también vacas y toros maduros nacidos en 2021-2022. Entonces a mí me gusta también ver esa información. Pues yo soy muy preguntón, pero eso por lo menos elimina la cantidad de preguntas que tengo que hacer. Entonces he estado aquí caminando entre los animales, observando la raza y honestamente estoy impresionado con la altura de este ganado y el peso. He visto toros pesando más de una tonelada. De hecho, están pesando los animales porque mañana es el día del juzgamiento. Vienen jueces desde Francia para ver los animales. Y hay diferentes edades, becerros, becerras, vaquillas, vacas, toros, toretes. Y van a estar juzgando y dando premios. Entonces hoy en día están verificando la información que presentan de estos animales. Van a estar checando la dentadura para ver la edad del animal que coincide con lo que está en el registro. Y algo interesante de esta raza es que los registros y el ADN, todo tiene que regresar a Francia para que ellos validen la información que va a ir en el registro. Entonces es muy interesante. Vamos a continuar viendo estos animales tan hermosos de la raza limusín. Buenos días. Cada rancho, cada criadero es responsable por cuidar sus animales. Traen su alimento, su pastura y cada uno está responsable por limpiar su área. También les dan un lugar donde pueden llevar sus animales, darles de tomar agua, bañarlos, peinarlos. Y todo está aquí bien arreglado aquí en Zacatecas. Aunque no es tan grande que el lugar cuando fuimos a Aguascalientes, tiene todo en orden también. Y no es por nada que la raza limusín ha escogido Zacatecas para ser su nacional. Porque pues hay muchos ganaderos aquí en Zacatecas. Y Zacatecas es un estado conocido por invertir en la genética. Estaba hablando con un amigo en Ciudad de México. Y me platicaba que cuando viene ganado de Jalisco y de Zacatecas y esta zona, los compradores siempre están pujando fuerte en esos animales. Porque saben que aquí en Zacatecas invertimos en el ganado. Invertimos en la genética para ir mejorando de nuestras razas aquí en la área. Vamos a ver si podemos ir al área donde están pesando los animales. Y podemos grabar algo de eso. A ver si llegamos a platicar con alguien también. Amigos, aquí en esta área es donde están pesando los ejemplares. El doctor está revisando la dentadura. Y todo eso está sucediendo aquí en preparación para el día grande mañana. ¿Verdad? Entonces, es hermoso ver estos animales. Están ahí en esa báscula pesando. El doctor está revisando. Vamos a ver si tenemos chance de hablar con el doctor más adelante. Ahorita no quisiera estorbar en lo que están haciendo. Este todo es un proceso para que preparen para el día de mañana. Algo impresionante es como estos animales han sido preparados para su propósito. Estos animales tienen propósito de ser de exposición. Cuidado para atrás. Aquí tienen el propósito de ser de exposición. Entonces, la dieta que le han dado es justamente para eso. Para que puedan expresar su genética. Aparte de pesar los toretes, parece que están checando la circunferencia escrotal. Este torete, como va a ser semental y de productor, tenemos que ver su capacidad como productor. Y parte de eso es ver la circunferencia escrotal. Aparte de la preparación que requieren, que eso es el alimento y el cuidado, el manejo del ganado es importante. Para estar en este ambiente, toros juntos, a un lado, sementales, pesando más de una tonelada, estos animales tienen que ser mansados. Tienen que ser constantemente entrenado y cuidado, manejado con argollas, con la jáquima que se usan. Porque en estos momentos no puedes dar el lujo de batallar o pelear con los toros. Tienen que ya ser mansitos a esta edad. Imagínense este toro al lado derecho que pesa alrededor de una tonelada, 200, una tonelada, 300, por ahí. Imagínense ese animal saliendo de control. Cómo puede ir rastrando sus dueños. Pero es un animal que desde chiquito lo tenían en este manejo y a esta edad ya sabe cuál es su rol. Tal vez no es el primer show para este toro. Entonces han venido a este lugar antes y pues son animales preparados justamente para eso. Imagínense que yo tratara de traer mi machona aquí y cómo no saldría aquí teniendo un toro territorial y sin manejo. ¿Verdad? Entonces estos animales han sido preparados para su propósito. Bueno amigos, aquí nos encontramos con un creador de la raza limosín. Javier. ¿Qué tal? Mucho gusto. Bienvenido al canal de Ranchos 5 Talentos. Gracias por tenernos. Gracias por tomar tiempo. Encantados. Quiero explicar a los que están viendo el canal qué es lo que está haciendo aquí la raza limosín. Muy bien, mira, en este momento se está llevando a cabo la inspección del ganado que va a entrar a la calificación el día de mañana. Sí. El día de mañana estamos celebrando la Expo Nacional de la Raza Limosín. Va a ser el juzgamiento en pista en donde se califican primero hembras, después los machos. Y para todo esto se trae un juez directamente de Francia que nos manda la asociación de allá de Francia para que venga, juzgue y él decida cuál hembra y cuál macho es el que más se asemeja a los estándares de la raza limosín. Ah, ok. Y los creadores aquí, si es un nacional, ¿pueden venir de todo? Sí, en esta expo nos encontramos creadores de todas partes del país. Ok. Nosotros venimos de Guanajuato en lo personal. Ah, en Guanajuato. ¿Y cómo se llama su rancho? Hacienda Santa María de Bolaños. Hacienda Santa María de Bolaños. Ok. Y vamos a ver uno de sus ganados después. Con mucho gusto. Pero a ver, ¿aquí qué es el proceso? Es no nomás pesarlos, ¿verdad? Sí, mire, para el concurso, bueno, primero que nada, todos los animales que entran a pista son animales de registro, obviamente. Cabe recalcar que la raza limosín es la única raza en México que hace pruebas de ADN a todos los ejemplares que se registran. Sí. Entonces, bueno, la asociación como tal tiene ya una base de datos de todos los ejemplares, pero nosotros como creadores tenemos que mandar cuáles animales queremos que participen. Ajá. En esta calificación se separan por grupos. Ok. Son cuatro categorías principales que son becerra, vaquilla, joven y adulta, y en cuanto a los machos, igual becerro, torete, joven y adulto, y de esos cuatro se saca el gran campeón. O sea, hay cuatro campeones y de esos cuatro se saca el campeón supremo de la raza. Muy bien. Y ahorita lo que se lleva a cabo es que se hace una inspección general de los animales, se les mide la circunferencia escrotal, se checa la edad cronológica con los dientes para confirmar que la edad que se reportó coincida con el desarrollo que está teniendo el animal. Sí. Se pesan y se hace un catálogo para que los espectadores puedan estar al corriente de la calificación a la hora de la pista, pues pueden estar viendo tal ejemplar, peso tanto, es hijo de tal vaca, de tal toro, su fecha de nacimiento y todo eso. Y las categorías se determinan por la edad y no el peso. No, por edades. Por edades. Sí, de hecho, son becerros, son de ocho a doce meses y dentro de esos cuatro meses son cuatro grupos. Entonces, el primer grupo es de ocho a nueve meses. Ah, ok. De nueve a diez, diez a once, once a doce, y de ahí, de esos cuatro primeros lugares de los grupos, se saca el campeón becerro. Ok. Y así sucesivamente con la categoría de jóvenes, de toretes y de adultos. Sí, y en la raza al limusín, ¿verdad? Tienen este nacional y cuando ganas, ¿verdad? Traes un macho y sea el gran campeón nacional, ¿verdad? ¿Qué significa eso para el rancho? ¿Qué es lo que agrega? Sí, básicamente, pues el ganar un campeonato nacional, pues más que orgullo, pues representa muchos años de arduo trabajo. Reconoce el trabajo, ¿verdad? Sí, más que nada, pues digo, no hay un reconocimiento, o sea, un remuneramiento económico al ganar estos premios, pero nos ayuda bastante en la parte del reconocimiento a nuestra ganadería, la parte del marketing. Y pues te ponen el mapa, más que nada. Sí, sí, pues también muestra que la ganadería va caminando en par con lo que busca la asociación. Sí, porque cabe recalcar que, pues bueno, dentro de la raza la verdad es que las competencias son muy fuertes, o sea, los lotes son muy homogéneos, todos los ganaderos están echándole muchas ganas. Ok. ¿Y qué son atributos específicos a la raza al limusín? ¿Usted por qué escogió el limusín? Pues mire, básicamente el limusín es una raza de propósito cárnico, 100%, que pues eso a mí me encanta, a mí me encanta la carne. Ajá. Lo que me gusta mucho de esta raza es que es una raza muy noble, además de que es una raza muy eficiente en el corral, tiene muy buenas ganancias diarias de peso. Ok. Y también, bueno, eso ya se traduce a la transformación, conversión alimenticia, y tiene un rendimiento en canal superior a todo el ganado europeo. Estos animales con una buena engorda pueden llegar a 72, 73%, de hecho el año pasado el toro que ganó en el concurso que hacemos nosotros como creadores, sacó arriba del 74% de rendimiento en canal. Oh, wow. Algo que no se ve con ninguna otra raza. O sea, entonces tenía que ir a canal. Sí, sí, sí. Digo, es un sacrificio que hacemos como creadores, mandamos animales. ¿Y el asemental? Sí, son animales de registro que se someten a una engorda muy, muy, muy intensiva para llegar a un concurso de calidad de carne. Ah, ok. Y eso es en orden para mostrar las cualidades de la raza, ¿verdad? Sí. No nada más estamos vendiendo que producen y que son muy eficientes, sino lo comprobamos con esos datos. Sí, sí. Y somos de las pocas asociaciones que estamos haciendo. Pero... Wow, porque otros yo he escuchado que hacen como un ultrasonido, ¿no? Sí, también para medir el área del ojo del riba y todo eso se arma. Todo eso se hace, pero aquí nosotros sí lo podemos cuantificar. Sí, sí. Con datos, sí. Entonces, es una raza cárnica, pero también, pues, me hace que trae leche también. Sí. Bastante leche para criar ese becerro. Sí, mire, años atrás se tenía mucho la creencia de que el limusín era una raza que era muy malo para la leche. Puede que en unos, en los inicios de la raza, pues sí, era una raza enfocada a carne y era el enfoque que se le estaban dando. En conjunto, todos los ganaderos tenemos unos 15 años queriendo mejorar esa parte en cuanto a actitudes maternales, lo que es que haya facilidad de nacimiento, que haya más leche. Y hemos tenido muy buenos resultados. Wow. La verdad que aquí hay sementales producidos aquí en México que traen pruebas genómicas muy sobresalientes en cuanto a producción de leche también. Yeah. Wow. Así es. Y mencionaste que envían jueces de Francia. Sí, sí, viene el juez de Francia avalado por la asociación de allá. Uh-huh. Y, pues, él es el que viene. Sí. Y, pues, escoge lo que más se asemeja a lo que se está produciendo allá. Entonces, sí, sí hay una asociación aquí mexicana. Sí, 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 es la asociación. Pero se someten a la de Francia. Sí, bueno, ahora sí que vamos de la mano. Ok. O sea, todas las pruebas de ADN para registrar nosotros las mandamos a Francia. Sí. ¿Y ahí originó este ganado, esta raza? Sí, la raza Limousine proviene de la región de Limoges. Limoges. Bueno, en español Limousine. Ajá. Allá en Francia. Ah, interesante. Sí, justo de ahí proviene. Wow, ok. Y todo este ganado tiene que tener que ocho generaciones o tiene que ser ya... Porque vi algunos que decían full French. ¿Hay diferentes categorías? Pues, mira, hay diferentes categorías dentro de la raza. Hay puras sangres, hay full blood y hay full French. Digo, esto hay full blood porque cuando se inició con esta raza, también se importó ganado. O sea, las primeras vacas que llegaron pues eran americanas. O sea, era lo que teníamos más cerca. Sí. Entonces digo, obviamente esas vacas. En lo personal, mi papá empezó hace 25 años. Trajo vacas Limousine de Canadá. Este... Y ya de ahí pues empezar a meter francés, francés, francés. O sea, por semen. De repente transferencias de embrión. Ajá. Y digo, obviamente pues esa sangre pues ya queda muy atrás. Entonces, por eso esas no pueden ser full French. Oh, ok. Entonces ya por ejemplo full French sería que directamente proviene de... Pues del lado ganadero de allá. Entonces, uno de pura sangre puede ir a full blood. No. ¿No? No cambia. No cambia. Nunca cambia. No cambia. Ni un full blood puede llegar a ser full French. No. No cambia. Ah, ok. O sea, tú puedes tener una vaca full French. Si le metes un toro full blood, la cría es full blood. Ah, ok. Entonces full French con full French da full French. Interesante. Porque sí he visto anuncios cuando dicen que este es full blood o este es full French. Sí, la verdad no hay mucho ganado full French aquí, pero sí hay. Digo, los costos son un poquito más elevados, claro. Sí. Y eso tiene que ser por ganado que puede trazar su... Sí, por la trazabilidad. Yo en lo personal, por ejemplo, este toro que tenemos aquí, no sé si ahorita lo podamos ver. Este que está aquí. Este es un toro de mi ganadería y es un toro full French. Wow. Este toro proviene, o sea, se hizo full French porque su mamá fue producto de una transferencia embrionaria. Ah, ok. Entonces ya la mamá traía la genética 100% de Francia, nació en el rancho, se crió en el rancho, creció y yo la inseminé con un toro francés también. Ok. Entonces pues el toro es full French. Sí, y verifican eso con el ADN. Sí, se hacen pruebas de ADN y cabe recalcar que este toro, a pesar de estar muy bonito y muy imponente, tiene pruebas genómicas. Que ahorita también les quiero platicar qué es lo que estamos haciendo aquí en Limousine. Es que ya escogemos nuestros sementales basados a la prueba genómica. Ok. Que yo, por ejemplo, desde que este torete tenía 11 meses, mandamos una prueba de ADN a Francia. Ajá. Secuencian el genoma, en el laboratorio, hacen cierto procedimiento para obtener la genómica del toro y ya sabemos qué es lo que va a heredar el asuprogenio. Ok. Entonces ya sin miedo, yo como sé que este toro tiene facilidad de nacimiento, lo estoy utilizando mucho con vaquillas de primer parto. Ok. Y en esta raza, ¿qué significa facilidad de parto? O sea, ¿qué peso a nacer tiene? Pues mire, un becerro que nazca chico entre 30 kilos, pueden llegar a pesar hasta menos. Oh, ok. 30, 35. Pero sí hay líneas de antes, cuando el ganado era más tendido a la carne, desarrollo esquelético, pues que nacen un poquito más grandes. Ah, ok. Pero sí, las líneas de ahorita nacen ya bastante chicos. Sí, sí. Y es algo que ya le estamos nosotros garantizando a nuestros clientes también, la facilidad de nacimiento. Sí. Entonces un toro así, ¿lo puedes meter a unas vacas criollas? Sí, no, claro. ¿Por qué es de facilidad de parto? Se lo metes a unas vacas comerciales y mejoras la progenia al 100%. Sí, bueno, en 50 va, pero luego, luego el piquete de limusín, luego, luego se nota. Ya. Wow, muy interesante y muchas cosas que aprender, amigos. Yo siempre digo que, pues, yo soy aficionado del ganado y todas las razas me encantan. Aunque yo decidí crear raza Angus, puedo estar fascinado a lo que está haciendo la asociación limusín. Y vi Bramuzín, eso nunca sabía de Bramuzín. ¿Ustedes también crean eso? Sí, nosotros somos creadores de Bramuzín. De hecho, aquí traigo ocho ejemplares de la raza. Traigo seis en venta y dos en el pabellón de genética. Y, pues, bueno, el Bramuzín, igual que en otras asociaciones, pues, es un híbrido entre el ganado europeo con razas cebuinas. Digo, en este caso, Bramán, pero no necesariamente tiene que ser Bramán, puede ser cualquier otra de sus razas cebuinas. Oh, ok. Wow, interesante. Sí, bueno, es una raza que tiene cinco octavos de limusín y tres octavos de Bramán. Ok. Wow, interesante. Pues, espero que hayan aprendido algo en este video. Vamos a ver si podemos ir a ver su ganado. Con mucho gusto, vamos por allá. Para hacer un video especialmente para su rancho y ver su ganado. Aparte de este toro, queremos introducirles un poquito más a la hacienda Santa María de Bolaños. Bueno, amigos, espero que hayan aprendido algo sobre esa raza. Vamos a estar aquí, vamos a seguir grabando videos para introducirles a este creador y también otros que están aquí. Acompáñenos y todavía hay tiempo. ¿A qué horas van a estar aquí? ¿Del 4 hasta el 12? Hasta el 13 de septiembre, que es el próximo viernes. Entonces, de hoy en 8 nos vamos. Ok, pero mañana es el... Mañana es la calificación y todos los demás, pues, aquí vamos a estar. Por si quieren venir a comprar sementales, vaquillas, aquí andamos. Ah, ok. Muy bien. Gracias, amigos, por habernos acompañado en este video de Rancho 5 Talentos. Visitando FENASA Nacional de Zacatecas, aquí, 2024. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!